Pájaro de libre vuelo En busca de otros amores irás Pero no me podrás olvidar ¡Ay! Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar En busca de otros amores irás Que solo quieran llorar En busca de otras fronteras irás Pero sé que volverás Pero sé que volverás a mí Pero será muy tarde Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú Vuela si quieres volar En busca de otros amores irás Que solo quieran llorar En busca de otras fronteras irás Pero sé que volverás 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 Como a ferida Volverás 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 Como a ferida Y esto va para ti, pájaro de libre vuelo En busca de otros amores irás, pero no me podrás olvidar Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar En busca de otros amores irás, que solo te harán llorar En busca de otras fronteras irás, pero no sé que volverás Pero sé que volverás a mí, pero será muy tarde Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar Pájaro de libre vuelo eres tú, vuela si quieres volar En busca de otros amores irás, que solo quieran llorar En busca de otras fronteras irás, pero no sé que volverás Volverás, volverás, volverás como a tu herida Volverás, volverás, volverás como a tu herida Delizer Music Producer